jule plegones que arroyo que dicen como andan buenas tardes porque ya son tardes las dos casi pues bueno déjenme lo voy a comentar algo rapidito piense que probé este video porque ya mero estoy pelando gallo para los andiegos ya mero me voy de los floridas así que le voy a hacer un videíto en donde pues estuvimos quedándonos en ese tiempo estamos en un departamentito así es que pues ahí estamos y yo pues se me acabó el tiempo necesito irme porque como ustedes sabrán pues todos los años trato de ir para el rancho a ver a mi papá y a ver a mi mamá que por cierto le mando un saludo a mi mamá y un saludo a mi papá que los quiero mucho y ahora en diciembre pues no va a ser la excepción hay que ir a dar la vueltita a pegar con ellos pero otros a mi carnal también a su esposo los morrillos los sobrinos y a todo el mundo que me está viendo otra vez este video jajaja así es que pues yo necesito ir para allá a la vuelta se me acaba el tiempo y apenas tengo precisamente el tiempo para poder hacer mis cosas ahí en san diego y pelar gallo para el mejor estado de toda la república mexicana que es Sinaloa Sinaloa dijo mi compadre del gallo para descarte por cierto así es que ahí está raza yo hoy pelo gallo así es que vámonos es que me les voy a mostrar en donde estuvimos y les voy a enseñar que aprovechando el rey te compré un carrito por el chéquenlo más pues aquí estuvimos miren en esta casita en ese departamentito que son este dos recámaras sala cocina comedor y todo el rollo es aquí en este en esta puerta de este lado porque la dueña vive en el otro de aquel lado y pues aquí tenemos todo nos parqueábamos aquí en las grúas de piolín y las otras dos de los otros camaradas y aquí pues el callejón por donde entrábamos teníamos la entrada de aquel lado y también precisamente por este lado la calle principal está ya como es como una cuadra no más o menos pero si aquí estuvimos o hemos estado por varios tiempos vamos a hacer como les menciono pues a mí ya se me acabó el tiempo pues necesito ir nada y estos camaradas pues van a quedar otro rato no sé creo que hasta febrero marzo algo así y pues déjenme les voy a mostrar aprovechando el rey te el carrito que compré empleo es este mero miren nada más me gustó desde que lo mire fíjense era de unos viejitos y dije pues bueno le tiramos a ver si nos quedamos con él y que creen me quedé con él la chica es un chrysler sebrin no está muy chingones pero pues la neta para la cura está está bien para la cura y mi compa compró este el george y mi compa richard compró que el picap citó está ya tiene un golpecito pero está bueno y lo está pues arreglando no así es que aquí está parqueada y también el compañero creo que se agarró esta máquina también que está dos que tres así es que pues ahí está y aquí hemos estado tenemos este parqueados aquí los carros tenemos aquí parqueados los carros las grúas y todo que la señora del del airbnb nos nos dio chance de estacionar aquí todo el carrerío pero fíjense que estamos aquí casi en el monte cada una última pinche casa está medio raro aquí todo y luego y luego venden para adentro mira ahí está la donde se vende todavía para adentro tú crees quien quiere vivir aquí miren tiene que tumbarte a ustedes madre eso simple si llega la tarde un mosquero machine hombre loco está cabrón así que pues ahí está como la venda y pues ahí estábamos los planes me van a llevar el carro ya que se vayan me van a llevar el carrito como la ven así como les digo plegones pues a mí me toca irme ellos se quedan por unos días más no sé cuánto semanas otro mes no sé la verdad creo que me dijeron que hasta febrero o algo así entonces pues yo no yo tengo que ir a ver a la familia tengo que ir para sinaloa me guste para allá así es que voy a mover para allá así que me dice que me acabó el tiempo y pues ya nos estamos viendo en los bellos sinaloa plegones nos vamos de las floridas como estuvimos aquí trabajando viendo toda madre todo el rollo pero pues hasta ahí salud raza ahí estamos por si estamos con el pendiente pues ya saben hasta el carrito va para san diego si hay chance lo vamos a vender y si no pues nos quedamos con él por un ratito a ver qué ondas pero la onda es para venderlo en eso salud plegones ahí estamos llegamos a ratillo entonces y nos vamos de las floridas directito para san diego hay que irnos ya estamos con un pie a vámonos saludos plegones